Es correcto, los diferentes incumplimientos que le están dando las personas, algunas personas que todavía no quieren acatar lo que es este PCM, la Policía Nacional ha tomado a bien realizar diferentes decomisos de vehículos, licencias y retención de personas para que cumplan un acto de tiempo aquí en lo que es la estación policial y luego el siguiente día ser remitidos al juzgado correspondiente de la municipalidad. ¿Cuántos vehículos fueron decomisados, oficial? Hasta el momento se contabilizaban más de 20 vehículos, inclusive varias licencias también, porque algunas personas que no justifican la estadía en las calles, esto mismo incentivará a la ciudadanía que se quede en casa, que tenga un poquito de conciencia, tanto el incremento de trabajo no solo para la Policía Nacional, ni el riesgo que llevan a su familia, sino también para los médicos que están en los hospitales, los diferentes enfermeros y todo el sector salud. ¿Continúan ustedes con diferentes operativos en puntos estratégicos o únicamente solo son operativos de fin de semana? Es correcto, nosotros estamos de lunes a domingo siempre en los diferentes puntos estratégicos, realizando lo que son diferentes operaciones policiales. Esto no solo para darle retención a las personas que culpen el toque de queda, sino también para cada persona que andan en otros ilícitos, por lo menos tráfico de drogas, armas sin documentos y otros ilícitos que están dando, también como lo que es evitar lo que está dando bastante la muerte a conductores de vehículos, de transporte público. Estamos dándole prioridad más que todo a ese sistema, lo cual la Policía Nacional se compromete a dar diferentes patrullajes y operativos, esto para también realizar y ejecutar lo que son orden de captura. ¡Gracias!